Queridas amigas y amigos, quiero invitarles a que nos acompañen en una serie de reportajes sobre la xenofobia a personas cometidas a una migración forzosa que hemos hecho en alianza con la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, de las Naciones Unidas. Esta es una cita muy importante para entender mejor esta situación que golpea a tantas personas en situación de vulnerabilidad. Los espero a partir del 8 de mayo a las 8 de la noche por nuestras redes sociales y por la señal de Ecuador TV.